No te pierdas BNC, te daremos tips sobre cómo realizar movimientos de cámara. Además, el Festival Desembarco Poético estuvo presente en la UCSG. Hablaremos sobre Don Quijote de la Mancha y veremos el cortometraje Recuerdos, realizado por los estudiantes de nuestra carrera. Todo esto y mucho más en BNC. Todos los domingos a las 19 horas 30 por la señal de la UCSG Televisión. ¡Gracias!